...mujer que tiene dos metros de caderas. ¿Cómo? No. Es un récord. Contextotucumán.com dice, ¿se imaginó una mujer con 2.5 metros de cadera? 2.05. Ahí está. Miquel Ruffinelli, será pariente de la Bernadita Ruffinelli, de 39 años de edad, cuenta con una medición certificada por Record Guinness que la catalogó como la mujer con las caderas más grandes around the world. La robusta mujer señaló a Daily Mail que cuando era joven tenía una complexión esbelta y pesaba 53 kilos. Sin embargo, después de tres embarazos, ha llegado a pesar 190 kilos, de los cuales una gran cantidad está contenida en sus abultados glúteos y caderas. Es raro porque mírales las piernas, como que no es una obesidad uniforme. Es como solo las... Es como las caderas, así hipertrofiadas. Claro. En el pasado estaba preocupada por mis caderas y probé mal... ¿Probé qué? Malteadas dietéticas. Ah, amiga, eso no te voy a ayudar. No me voy a decir. Conforme crecí, aprendí a amar mi cuerpo y hoy en día ni siquiera estoy temerosa de mostrarlo, señaló Ruffinelli. La mujer oriunda de la ciudad de Los Ángeles, California, está feliz al igual que su marido. Además, tener estas enormes caderas le ha servido para obtener un contrato como modelo para la firma de ropa Big Beautiful. ¿Dónde es esta... ¿De dónde es ella? Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Bueno, la verdad es que no es nada de lo que... No es muy sano tampoco, ¿no? Pero por supuesto que no es sano. ¿Qué pasa con esas rodillas? ¿Qué pasa con esas caderas? Por supuesto. No, las caderas ya están. Olvídate las caderas. De ahí para abajo. A la rodilla y a los tobillos. Sí, qué dolor de hacer. No, pues por supuesto que no. No es saludable, no es bueno para ella ni para su salud. No, pues. Y eso no es motivo de asombro, más no de aplauso. Porque, bueno, es parte de los recortes.